Música Romerito Capetina, Romerito Capetina Quiero dar toda la noche, quiero dar toda la noche Para el arde, Chinta y Chisatina Manuel Ramos, Cura, Eduardo Quistar Ramírez Y Claudio Quistar Ramírez Y arriba nuestra ronda campetina ¡Esto hace así! Música Con su boca y calabazo Con su boca y calabazo Y su fuerte por si acaso Y su fuerte por si acaso Con su boca y calabazo Con su fuerte por si acaso Con su fuerte por si acaso Audio y video habrán cercado manos salvadas Música 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 Con su boca y calabazo Arrima te podrás, tú me encontrarás. Con mucho cariño, Abraham Rojas Puebla y el ingeniero Néstor Fuentes. Arrima te podrás, arrima te podrás, arrima te podrás, tú me encontrarás. Arrima te podrás, arrima te podrás, tú me encontrarás. Arrima te podrás, arrima te podrás, arrime te podrás, arrima te podrás, arr para todas estas fases que nos divulgaremos. Gracias por ver el video.